¡Santiago! Un rasguido de guitarra, anuncia su chacarera Un violinista entiablado, para su mamá un melleva Promesas de reza baila, en la fiesta su mamera Es la gran atardecer, con este maletanía Al Crespiro anda llamando, su mojita repetida Hay nieto para llorarlo, dijo cuando él se moría Relato de aparecidos, orillando los raseros Alabanza, reza, baile, músicos, alabanquero Son costumbres ancestrales, de Santiago del Estero A ver, le llamaban, telecita, alma de los baileceres Murió quemada en el monte, hoy su nombre se venera Es santa de los pedidos, que habita en la chacarera Grito quiero que estremece, relato manchao de sigo Llanto llamador del mago, que en la leyenda y sonido El cacuy anda pelando, los rigores de un castigo Tiene miedo su alarido, por los ojos echa fuego Corre arrastrando cadenas, por los caminos de ciervo Le llaman el alma, fuga, y anda jurgando un iso El alto de aparecidos, orillando los raseros Alabanza, reza, baile, músicos, alabanquero Son costumbres ancestrales, de Santiago del Estero